¿Cómo estás, Pilar? Sí, porque hace muy poquito el gobierno anunció la extensión de los Jornales Solidarios, algo que quienes están en ese programa lo habían solicitado, ya habían tenido algunas prórrogas, y bueno, ahora se logró por lo menos dos meses más. Para hablar de esto, estamos junto a Karina Camacho, que les cuento que la última vez que entrevistamos a Karina fue el día que le entregó en mano la carta solicitándole al Intendente Lima de Salto que la entregara en el Congreso de Intendentes para que, justamente para esto, para solicitar la extensión de los Jornales Solidarios. Ese día, con toda la esperanza, se fue Karina en el momento, y lo recuerdo, Karina, porque fue la última vez que nos vimos, le entregaste la carta a Lima y ahí te fuiste. Y ahora ya sabés, ya festejaron que se logró, se alcanzó el Congreso de Intendentes, lo llevó al Ejecutivo y el Ejecutivo finalmente lo aprobó. ¿Cómo lo tomaron? Bueno, como siempre, gracias a ustedes, porque si no fuera por ustedes, la difusión de Jornales Solidarios no estaría. Y sí, fue un logro a nivel nacional, porque llamadas del interior de gente que gastó el numerito, viste, afuera todavía se usa el teléfono, y la moción fue a nivel nacional. Y recalcar nuevamente que fue el Intendente Lima quien bajó, recibió la carta, recibió la voz. Entonces, teníamos a Lima, Orsi, y a, ¿cómo es que no me sale en el momento? Lima, Orsi, bueno, tenía... ¿La Intendenta de Montevideo? La Intendenta Carolina Cose, justo Carolina no me salía. Bueno, este... y bueno, salió por unanimidad, salió por unanimidad la carta directamente al Ejecutivo, seguimos a 20, y logramos la extensión, y acá estamos. Primero agradeciendo al Gobierno Nacional por darnos esta nueva oportunidad, agradecerle a las 19 intendencias también, porque fue su peso también el que nos puso hoy acá, en el nuevo barrido, en la nueva... en el nuevo... en la nueva felicidad, viste. Me cuesta un poco hablar por lo feliz, tanta cosa para agradecer y tanta cosa por decir. Así que este... Vayamos al punto de que, bueno, si bien se logró, y por supuesto que esta primera instancia es de agradecimiento, como tú decías, igual ustedes buscan más allá, porque en la carta se solicitaba como un mínimo que fuera de dos meses, pero el objetivo final es poder llegar a mayo. ¿Cómo sigue esto? Porque además no es solo que se extiendan hasta mayo, sino que quede como un plan fijo. Ustedes tienen ideas que ya van elaborando, que quede con un monto que no disminuya, digamos, en lo que es el salario actual. Ahí va. Acá hay varias aristas, ¿no? Porque también está la arista de la calidad del jerarca, que tiene que... No cualquiera puede manejar a un grupo de personas, no es para cualquiera. ¿Está? Entonces yo creo que el otro día, escuchando a Delgado, cuando hablaba sobre el tema de las modificaciones de los jornales, también va a nivel nacional y departamental, que no es cualquier persona que puede dirigir a la gente, porque somos humanos, y a veces a alguien se le puede confundir los roles, y ese rol de estar hoy arriba no te podés olvidar de dónde venís, y tampoco de quitártelas con el que está barriendo la calle, o haciendo un trabajo de excelencia por un sueldo precario. O sea, nosotros lo que queremos es conformar esa mesa de negociación, y nutrir e informar las carencias y las valencias que este plan está teniendo, más con el jornalero, ¿está? Porque las tareas se están cumpliendo, por algo salió la extensión. Pero acá hay carencias que se tienen que poner en la mesa, por ejemplo, trabajos de soldadura, trabajos de formación de, ¿viste? Los pilares para contenedores, que yo creo que eso no está dentro de la rama de lo que fuimos contratados. Por 10.600 pesos, lo vuelvo a repetir, nosotros vamos a seguir luchando por la extensión, pero también por la dignidad del ser humano, de la dignidad de nosotros que, vuelvo a repetir, no es para cualquiera dirigir a un grupo obrero, a una masa obrera, porque el que nos dirige también es un obrero. Que hoy tenga un cargo más, no significa que mañana tenga que agarrar la escoba, como a muchos les pasó. Karina, yo te preguntaba, porque parte de lo que ustedes también le solicitaban era eso, ¿no? En diciembre se vuelve a estar en la misma situación que ahora en octubre. Se termina, se corta un proceso, las personas que están recibiendo hoy un salario van a estar en la misma situación. Entonces, de ahora en más, durante estos dos meses que ustedes alargaron, ¿qué es lo que van a hacer? No sé si ya iniciaron algún diálogo con autoridades, algún camino, como para poder preparar y ver si esto puede llegar a extenderse en el tiempo, a quedar como fijo. Nosotros las acciones ya las tomamos desde el día 32. O sea, ya estamos en un accionar. Tanto con el tema de la desigualdad, del compromiso. Nosotros vamos a llegar a las autoridades que tengamos que llegar. Ya hemos orquestado, ya nos hemos dirigido con el tema de la discriminación que hemos tenido, con el tema salarial, sabemos a dónde nos tenemos que dirigir. El año pasado se abrió un camino y ese camino se está volviendo a seguir, pero ya más fuerte, ¿entendés? Porque sabemos que esto fijo no es, pero también sabemos que puede haber un llamado de escalafón obrero para que todas las intendencias, no solo nosotros los jornales solidarios, sino la más obrera de mi edad, que tengo 49, de ustedes que tienen 20 y algo, se pueda hacer esa inserción laboral, pero segura. ¿Qué es lo que buscamos? La seguridad, no la incertidumbre. La seguridad para el pan dulce, para las fiestas, gracias a Dios se dio, pero y el día después, o sea, la marcha, la lucha continúa. Va a haber más de esto. La marcha de la escoba, como hablábamos hace. La marcha de la escoba. El quedar con una extensión o un puesto fijo para que estos 10.000 trabajadores no queden sin puesto de trabajo a partir de diciembre. Bien, clarísimo.